Saludos amigas y amigos una vez más de su programa Pinceladas y Comentarios TV. Suscríbete, dale like y comparte. Cuando creímos que lo hemos visto todo, a continuación un video donde un mudo hace unas reclamaciones en unas calles de Santo Domingo o del país, donde hay una quemadera de goma por los reclamos de unos pagos. Unos pagos, no sé si es de algunos salarios, si es de algunas ayudas que le entregue el gobierno o lo que sea, pero dice que se le debe tres meses. Ahí está una multitud protestando y dentro de esa multitud hay un mudo a la cual se le pide información y él da declaraciones a las cámaras. Obsérvenlo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Tres meses le deben a ustedes. ¿Y nadie? ¿Está bien? Ven acá mudo. Mudo. ¿Cuántos meses después sí es? ¿Cuántos meses? Tres meses le deben a ustedes. Piensa seguir quemando tu goma. Pudieron observar, ahí estaba el mundo dando declaraciones, se le entendía más o menos sus pretensiones, entendía más o menos el mensaje que quería emitir. Hay mudos que cantan en República Dominicana, que cantan dembow. Hay ciegos que son artistas, tocan guitarra, tocan piano, pero en este caso nos encontramos con un mudo, no que canta, sino que también da declaraciones a la prensa sobre algunas reclamaciones. Vimos ahí que el único que dio declaraciones fue el mudo, o al único que se le preguntó fue a él. Habiendo muchas personas ahí, nadie habló, al menos en ese video, solamente habló él. Y se le ve que es un líder en su comunidad, porque estaba ahí animando a las masas, si se quiere. Y al final del video, usted lo ve como de manera enfática, él está también en activo, activismo. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias.